Gracias por tu apoyo por estar aquí Con cada donación me hace sonreír Tus gestos de cariño no puedo ignorar Con tu ayuda juntos vamos a brillar Oh gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Oh mensaje, cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me vengan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Oh gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Con tu luz mi mundo se llena de color Eres mi guía y mi protector Cada día contigo soy mejor Nuestro lazo es lleno de amor Oh gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Con tu luz mi mundo se llena de color Eres mi guía y mi protector Cada día contigo soy mejor Nuestro lazo es lleno de amor Nuestro lazo es lleno de amor Oh gracias, gracias a ti Tu generosidad me hace sentir Que este camino recorremos Tú y yo juntos siempre lo hacemos Juntos siempre lo hacemos Juntos siempre lo hacemos Gracias.